Siguiente, el niño que me consiga rápidamente Listos, todavía no, espérense El que me consiga rápidamente, una moneda de 500, una moneda de 500 Siga, rápido, rápido la moneda de 500 Aquí está, eso ¿Cuántos puntos? Dos, aquí está, regálame un regalito, un regalito, un regalito Un regalito Vamos a dar esto, vamos a ver un regalito Aquí este guapo, este guapo, este guapo Todo el mundo como ese Ahora sí, ya no participa, está bien, listo Ya que llegaron premios, ya no sé Los hombres por allá, los hombres, las mujeres por allá ¿Listos? Toma el billete, toma el billete y la tarjeta Toma el billete, la Primark Mi amigo, la tarjeta y el billete La tarjeta y la moneda Ok Ya, ya, no, ok Ok, seguimos, continuamos con los puntos Ok, aquí está el billete, la muñeca de negro, ahí está Ok Ok, listos El primero que me consiga rápidamente Un cordón suelto Un cordón suelto Rápido, rápido, rápido Se gana un punto Se gana un punto Un cordón suelto Rápido, rápido A la cuenta de una A la cuenta de dos A la caja y viene el cordón Aquí está, tiene un punto Tiene un punto, tiene un punto Esta muñeca Otra vez volvemos Otra vez volvemos Otra vez volvemos Otra vez volvemos El primero que me traiga la camisa de papá La camisa de papá Rápido, rápido, rápido Aquí viene la camisa Aquí está la camisa de papá Trágueme el regalo Trágueme el regalo Trágueme el regalo Trágueme el regalo Aquí está ella Aquí está ella Eso Eso Llegó a ser Dominguito Dominguito Ese papá no trajo brasier Ok Oigan, no seas payaso Vamos a ver Listos Los demás siguen jugando Ella tiene un punto Y la del cordón ¿Dónde está la del cordón? Aquí está la del cordón Tiene un punto Ahora sí El primero que me traiga rápidamente Mínimo, 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 mínimo Dos bolsos Dos bolsos Dos bolsos Sube el volumen Por favor Sigue el volumen Eso Dos bolsos Aquí están los dos bolsos Ok Vamos a ver Aquí están los dos bolsos Le dejo los dos bolsos Son suyos Métalos ahí Métalos ahí Métalos aquí Métalos aquí Círenlos 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 Ok Siguiente Tengo el bolso Cierra, cierra ella Yo tengo el bolso Estamos juntos Vamos a ver Ahora sí El que me consiga rápidamente Corriendo Un billete de veinte mil 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 Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Listos? El billete de veinte mil Dos, 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 dos Dos puntos, dos puntos Ok Ok Veinte mil Tome muñeco El de azul El de azul Venga Venga El de Francia Venga Tome Regresen el billete Ok Ya, ya Ya llegó Regresen el billete Ahora sí Tienen un punto El que me traiga lo que le pida Se lleva una tarjeta de pizza De la Campos Ok Pizza de la Campos Una persona ¿Listos? El primero que llegue aquí ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué queda? Pizza Ok Ahora sí El que me traiga rápidamente Corriendo mínimo Me tienen que echar Dos, dos, dos bajas Dos bajas Dos bajas Dos bajas Rápido, 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 rápido Dos bajas A la cuenta de una A la cuenta de dos A la cuenta de dos y media Dos bajas Alguien que tenga dos bajas Alguien que tenga dos bajas Alguien que tenga dos bajas Le habrá prestado el uno al otro Se lleva la pizza media hoy Señor Vamos a ver Vamos a ver Y tiempo No vale ya Ya no vale 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 Listo Ok Listo, Chucky Ok, la última El que venga aquí Donde yo esté Yo puedo estar aquí Puedo estar allá Puedo estar allá Puedo estar acá Puedo estar allá Que me venga caballito Con el papá A caballito Con el papá A caballito A caballito A caballito Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Corri, corre, corre Ganó por una zancadilla Ganó por una zancadilla O mamá Aquí está Uno para cada uno Uno para cada uno Eso Gracias Gracias